Muy buenas amiguitos y amiguitas de otras criaturas no identificadas y bienvenidos a Darkest Dungeon. Hoy vamos a hacer la misión de matar al boss de la tripulación anegada. Creo saber cuál es este boss, está informando un poquito. Y creo tener el equipo necesario. Me he estado guardando a Basset, nuestras altatumbas, antes del nivel 3 para hacer algo así. Ya que ya tenía constancia de este boss y es el momento de utilizarla. Vamos a utilizarla, aunque parezca mentira, en primera posición. Aquí. Aquí va nuestra amiga Basset. ¿Por qué? Eso sí, creo que le voy a tener que comprar el pico. Eso sí que lo voy a tener que hacer, estoy pensando que quitarle. Os explico cómo funciona el boss. Básicamente, es un boss con varios enemigos. Y lo más peligroso es que uno de los enemigos lo que hace es anclarnos al personaje que tenemos en primera posición. Es decir, a nuestra front lane. Y aparte de anclarlo, eso hace que no lo podamos utilizar. Gracias a ese ataque, el boss se cura al 100%. Entonces, necesitamos un héroe aquí en primera posición que tenga mucha evasión, mucho doje. La mejor es las altatumbas. Hay muchos héroes con doje, ¿vale? Tenemos esta con 15, este también tiene 15. Pero este en primera posición es bastante más inútil. 13, no es malo. 0, 5, 20. Eso está bastante bien, pero lo mismo. En primera posición es muy inútil. Y ya nos vamos a mucho, mucho menos, ¿vale? Por lo tanto, las altatumbas es nuestra mejor opción. Este de aquí, la abomina Shao sería una buena opción para la segunda posición. O la abominación o bien el leper, el leproso. Porque necesitamos a alguien que haga mucho daño. Prácticamente porque este boss no tiene protección, ¿vale? Entonces, los ataques como estos entran directos. Es daño a saco. Y nos vendría muy bien, la verdad. Entonces, estoy pensando... Esa es mi única indecisión. Si coger a la abominación o coger al leproso. Ninguno de los dos tiene nada ni positivo ni negativo contra la cala. Es que es una decisión difícil. De todas formas, aparte de... de nuestra amiga saltatumbas, ¿vale? Estaría bien utilizar algo que... O sea, la saltatumbas en primera posición no va a hacer daño, ¿vale? Prácticamente. Tiene un 6-12 que no está mal. La vamos a meter con el pico. Tampoco está mal, ¿vale? Pero no va a hacer mucha cosa más. Si nos tiran para atrás, que hay ataques que tiran para atrás, con la embestida nos podemos volver para adelante. Lo cual está... Está bien. Por eso la voy a dejar. Esta de aquí igual la utilizo... En... Alguna situación rara. Esta no estaría mal. Igual quito esta. Esto nos tira para atrás. Atrás 1. Pero es un stun. El stun puede ser útil y nos da 20 de evasión. ¿Logo podemos utilizar esto? No. No podemos. Tengo que pensar que habilidad quito, ¿eh? Creo que voy a quitar los dardos porque no los voy a usar. Tengo que pensar... Porque esta la hago para hacer tiempo para hacer esta, ¿vale? Porque de alguna manera quiero utilizar ya a las altatumbas. Esto no nos sirve de nada porque ya tengo otro trinket igual. Ahí está. Y es para solo el hombre de armas y solo puede llevar uno igual. Por lo tanto, no nos sirve. Pero... Pero creo que es el momento de hacerla. Es que si no... Si yo pongo a hacer otra misión chorra con gente... Con gente de esta voy a subir de nivel demasiado pronto. La otra opción que tengo es hacer una de veterano. Tenemos tres medianas de veterano. Os engaño. Y pasamos de esto y vemos que sale y hacemos una veterano y no tocamos el equipo abajo. Pues va a ser eso, ¿eh? Al final. Fíjate tú que os voy a engañar. Daño, pero daño por esfuerzo o por el ocultista. 90% de las alas. Esta está guay. Está guay porque es fácil, ¿sabes? Lo malo que tienen esta es que... Ah, activar santuarios. Vale, aquí no hay que coger cosas. Hay que activar. 90% de las alas. Sí. 8 de velocidad en primera ronda. 5 de crítico y menos 3 de velocidad después de la primera ronda. No me gusta mucho. Es para cualquiera. Hombre de armas. Menos daño, pero más stun y demás es. ¿Cuál podríamos hacer? Creo que casi que la mejor es esta, ¿eh? Es la que más me... me convence, además. Son retratos y aquí... Bueno, aquí también son retratos. Voy a hacer esta. Vamos a adentrarnos con una vez. Es una misión de veteran. ¡Me cago en la leche! Vamos a llevarnos... Nos llevamos al equipo de toda la vida. Al equipazo. El equipazo son estos cuatro, ya lo sabéis. Estaría bien llevarse a otra gente. Quizá. Vamos a ver qué tenemos. ¡Uy, laberinto! Y nos estamos yendo al laberinto, ¿no? Correcto. ¿Qué ahora se viene? El mejor sitio es el tercero, pero por esto. Y a este le da igual, ¿no? Este es bastante... Es que es bastante malo, ¿eh? El Durville este de los huevos. Es una opción. Ruinas. Hace mucho que no me llevo a este equipo, ¿eh? ¿Qué es el equipazo? El gancho rojo. A ver si lo cambio es otro. Sospechosos habituales, ¿eh? Esta es una de las opciones que tengo, ¿vale? No es la única. Me puedo llevar a este. Este también es una opción interesante. Ya no tengo nada más de... Aventura de la Cala. Qué buena es esta. Me cago en la leche y la tengo ya en nivel 3. Qué pena. Me puedo llevar a Sigman también, ¿eh? Pero creo que me voy a llevar... Bueno. No sé quién me gusta más. Morten tiene la curación que no es tan útil teniendo a esta señora. Bueno, vamos con el equipo... El viejo equipo recuperando tradiciones. Vale, pues vamos a equiparlos. Espero que no se mueran porque les voy a equipar cosas chulis pirulis. Para empezar, tú vas a tener esto y esto. Es que esta es la combinación clave para un curandero. Así que ya lo he dicho 50 veces. Para este señor esto le va muy bien. y quizá este los de antorcha los de antorcha que son son la clave. Stun A este le vamos a poner el stun Y el anillito este A él Y le quitamos los daños por esfuerzo porque el anillito da daños por esfuerzo. Por fin tenemos la posibilidad de darle esto al señor Durville aunque es de habilidades cuerpo a cuerpo a distancia a distancia a distancia y esto no hace nada es para esta nada más. Es para un Durville que utilice esta habilidad. O sea, para un Durville para un médico de plaga. No. A ver. Básicamente le voy a poner otra cosa. Podemos ponerle esto por si utilizamos lo de curación. Más. Mira, este está bien. Lo hemos conseguido antes. Nos quita un poco de evasión lo cual es malo obviamente. Y creo que le voy a poner el stun. Por aquí sí que tenemos el gastergador que es buenísima esta habilidad es un stun doble ¿sabéis lo que es eso? Vamos allá. Cago en la leche. Oh, tres picos. Hay que usar los picos para... Muy bien. Ya sabéis qué es lo que toca, Hinchar esa comida y antorchas. Da igual con las antorchas me he pasado. una llave ¿la cojo o no la cojo? ¿la cojo o no la cojo? No la voy a coger. Total, ya hemos visto que casi siempre sirve solo para dinero. Que sí, que es mucho dinero, ¿no? Creo que son 4.500 porque son tres joyas de 1.500 que son 4.500 de oro gratis. Gratis entre comillas a cambio de 100 de oro que cuesta una llave. Pero... Uh, qué mal suena eso, ¿no? Vamos a ver qué ruta sería la más eficiente. No te muevas sola. No hay mucha ruta eficiente. Voy a hacer así y luego voy a volver y voy a hacer así. Feo mucho que no iba al laberinto. Una trampa para darme la bienvenida. ¡Hola! Te echábamos de menos aquí en el laberinto. ¿Del fauno? No, no es el laberinto del fauno. Bien, una patrulla. Por favor, dame unas pocas de pista. Sigamos bajando. Poca broma, pero la... la trampa me ha dejado fino, fino. Filipino. Bustos. Bienvenidos sean los bustos. Batalla. Sorprendidos. Eso es bueno siempre. Bueno. Soy tonto del culo. Le quería tirar la del stun, no de la otra. Bueno, no pasa nada. A ver, ¿qué es lo que menos me conviene? Intentamos matar a uno de estos. Es que este te mete enfermedades odioso. Es realmente odioso. Chico. No hay manera. bueno, ya, dado que no vamos a matar a nadie, vamos a intentar stunear a este. Ah, y stunear. Mermar. Bien. Es que este lo malo que tienes es que te puede meter una enfermedad. y eso no me hace ninguna gracia. Vale, nos mueven y nos stunean. No es nada grave este cambio. A ver, que ahora no me equivoque. Gracias. Quiero stunear. Great. No se va por este. Ahora. Para evitar estrés. Estás expulsado a un golpe de matrimonio. Vale. Primera batalla y ya está costando bastante. Y es la primera. Y de Ferwan. Muérete. Tiene una resistencia al stun bastante grande. No puedo hacer gran cosa más, ¿eh? Vamos a intentarlo. Bueno, con uno ha funcionado. 14. ¿Pero esto qué es? ¿A que nos mandan al equipazo? Sería muy gracioso. Es decir, nada gracioso. Este ya están las puertas de la muerte. ¿Y creo que le toca a él? No. Podemos intentar stunearle, pero... Wow, tiene mucha protección. Vamos a hacer esto para sacarlo, ¿vale? Simplemente. Es que me está costando muchísimo esta misión. Otra vez. Está en el borraje, ¿eh? Eso es muy peligroso porque en cuanto le toque... Ya veréis cómo se nos muere. ¡Uf! ¡Uf! De lo que me ha ido. Menos mal que tiene dos trinques de mierda. De lo que me ha ido. Hay que curarle la hemorragia. Y está para tener 30% de habilidad de curación curada. Una mierda. Y resiste. Pues gracias. Márate, anda. Lo tengo que intentar. Y ahora hay que darle fuerte y flojo antes de que le toque. Pues no va a ser posible. Esta misión va a ser mucho más jodida de lo que yo pensaba. A ver. El coso este. Que no estoy como para pasar de mirar la chuleta. Estos son los laberintos. Nada. Te puede dar un 50% de estrés. Tienen la mitad de que te dé un círculo de estrés. 25% de que te quite un rasgo negativo. 12% de que te dé el rango positivo de Warren's Explorer. Y 12% de que te dé el rango positivo de Warren's Skunker. Pero 50% de estrés. Este ya tiene muchos ramos positivos. Este no tantos. Y este menos. Pero es que si le damos un 50% de estrés ya te cagas, ¿sabes? Exacto. Muy bien. Muy bien. Vamos. Vamos de coña. De coña, vamos. Enciende la luz que ya verás qué risa. Ten en cuenta que en cualquier momento podemos retirarnos de una misión, ¿eh? que luego el juego puede hacer lo que quiera y decir que la retirada ha sido fallida. Pero por poder podemos. Debería haber curado a este con comida. No os penséis que no quería. Se me ha olvidado. Mierda. Tengo que hacerlo. Tengo que hacer esto porque es que si no me lo van a matar. Por lo menos hemos matado a uno. Lo malo es que ahora nos van a estresar a este porque... Uy, te baja este. Vale. Sigue, sigue. Tú no pares, ¿eh? Tú tranquila. Tú estrésame a todo el mundo. Mira qué felicidad. Que este no puede hacer nada. Tollina que te llevas de gratis para casa para que te vayas contento. Lo bueno es que este sigue siendo útil desde aquí. Necesito que este tío se muera ya. Por favor. El estrés no me ayuda en absoluto, ¿vale? Y mucho menos que me esquive cosas. La guarra esta. Ah, un rayo del cielo. Esquiva eso. Y nos estresa este. No, si tontos no son. Uf. Es que vamos a tener que acampar ya, ¿sabéis? Eso es lo malo. Ah, vale. Cambiamos posición. Me lo estresa del todo, ¿eh? Venga, por favor. No. Paranoico. Hay que salir de aquí. Hay que saber cuándo cuando retirarse. Yo creo que esta misión la vamos a perder. Es que no te mueres. Qué gracia. No le puedo pegar. Ah, la toma. Muchas gracias. Gracias. Y empieza ella. Bueno, menos mal. Detallaos. Y... A ver. No, no. No te confíes, señor de la narración. Que esta expedición no parece suces... sucesful. Sucesful. Paranoico. No sé exactamente qué es lo que le va a hacer el paranoico, pero mirad lo que tiene. de resistencia es fatal. 25% de menos de daño por la afición también. En fin, que estamos jodidos, ¿vale? Básicamente. Ese es el resumen y os prometo que es un resumen muy bueno. Estoy planteando seriamente acampar. Es que no sé si voy a aguantar otro combate. No tengo nada claro, pero si acampo ya... Mal, 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 mal. Pero sí, vamos a acampar ya, ¿vale? Bueno, acampamos con el otro. A ver. No podemos... No podemos utilizar la comida, ¿vale? Porque no tengo mucha. Bueno, sí, sí que tengo. Hostia, no había visto esta. Da igual. La tenemos que usar para curarnos, yo creo. Precisión y evasión. Todos los compañeros. Creo que... No, solo el religioso, el cruzado. Pero no está mal, ¿eh? Uy. Tenemos las sanguijuelas que nos quitan una enfermedad. ¿Nadie tiene una enfermedad? No. Vale. Curación del 50% a un compañero que es lo malo. Este tío no cura a nadie. No. Vale, curación del 15%. Esto lo tenemos que hacer. Sí o sí. Esto también deberíamos hacerlo. Vamos a verlo. Uh. Ah, es a un compañero. Elimina las mermas de mortalidad. Qué bueno. Bueno, pues... Para ti. Vale. Creo que no podemos usar nada. No hay nada de uno. No. No. Menos mal que no ha salido una... una emboscada porque ya está lleno. Vamos a ver. Hay que hacer lo posible para evitar daños. Este tío está muerto, ¿verdad? Sí. Vale. No son grandes daños. Sigamos con el que hace más daño de los dos, que es este. Vale. Este tío está muerto ya. Así que... Bueno, atención y va para el otro. Poco a poco el tío va... Corazón de grupo. Hay que aprovecharla. Aprovecharla porque... Bueno, en cuatro no es tanto. Aquí ya tenemos a los otros para hacer daño. Venga, infectalo. Bien. Vamos a intentar estunearlo. Perfecto. Está muerto. Hay que curar. Es una lástima que se muera. Me hubiera gustado dejarlo a un punto de vida. Hubiera sido mucho mejor. Vamos a ver si podemos hacer un crítico. No. Tenemos unos... Paperinos. Con la antorcha nos quita un rasgo negativo. Ostras, pues eso está muy bien. Eso está genial. Fíjate. Creo que se lo voy a quitar a este. Tentación oscura. Es que este las habilidades a distancia apenas tiene. Es que tengo tanta... Tan poca esperanza de que este tío sobreviva, pero... Bueno, va. Vamos a quitárselo a él, va. Agotado. Le ha quitado. Vale. ¿No me dejas comer más? Oh, sí. Perfecto. Bien. No voy a pasar por este pasillo, ¿vale? Vamos a ir directamente por aquí. Voy a ir por aquí, por aquí. Me voy a ahorrar también este pasillo de aquí. Que hay una batalla. No la quiero. Seguiremos por aquí, ¿vale? Bueno, perdón. Así, así, así. O sea, yo ahora estoy aquí. Vale, pues quiero ir aquí. No, si lo vais a ver ahora. Pero bueno, yo os... Os voy... Explejando la situación. Por cierto, esta mujer, en teoría... Si yo lo voy aquí. Exacto. Vale, ahora sí que quiero ir aquí. Unos huesos. Los huesos con... Holy Water. Nos dan loot. Vale. Tranquilo, hijo. Se estresa muy rápido este hombre. No, es que ya está estresado, ¿sabes? Tranquilo. Vale. ¡Uy, qué bueno! ¿Cuántas trampas? Dime que tú tienes para trampas. No, 25. Tienes... El que más tiene para desarmar trampas es el que no está estresado. Vamos por aquí. ¡Hombre! Sí, hijo. Come, come. No tiene buena pinta eso, ¿eh? No sale como... Como cosa que suele estar aquí. Aquí, vale. Acuesta... Ah, vale, vale, vale. Que estos son los para picar. Perfecto. Es esto. Pico. Genial. Bueno, me gustan más este tipo de misiones que te vas librando de inventario. No las otras, que te vas llenando. Tengo unas ganas de encontrar todos los posibles. Uf. Qué dolor. Esta batalla me va a doler. Ala. Para ti. Como ya has descansado, ¿sabes? Ya no te la puede quitar. Vale. Creo que... Esta vez voy a priorizar los que hacen daño, ¿eh? Bueno, para empezar, estos dos... Los voy a stunear. Eso lo tengo clarísimo. Es que tiene mucha protección este tío. Me va a costar un huevo matarlo. Por lo menos matamos a alguien. Es mejor que nada. Y vamos a ir diezmando a este. Oh, qué bien. Vale. Menos mal, ¿eh? Porque es que, de verdad, que... Tú dime que tienes poca... 80% de la infección. Qué desgraciado. 60 y 60. Es que es mucho. Vamos a intentarlo por si suena la flauta. Hostia, pues se ha sanado. Genial. Genialísimo. Otro rayo para tu body. Dime que te mueres. No se muere. Mmm. Y ese no le da. Pues se muere así. Ya está. No quiero que me meta más enfermedades. Buah. ¿Cómo duele cuando duele? Vamos a ver. Túzate quieto un rato. Que me quiero centrar en matar al otro. Bueno, pues si el otro ya está muerto. Resiste, obviamente. A la hemorragia no tiene tanta resistencia. Perfecto, pues... A hemorragiarle a saco. No, pero por lo menos cúrate. No, 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 no. No estreses a la gente. Que creas una agonía, tío. A la gente tranquila. Vale. No me lo puedo permitir. Hay que curar a esta tía. Porque tiene una hemorragia muy gorda. Como tú. Que eres gordísimo. Cabrón. Me gustaría decir que está muerto. Pero no lo está. Menos mal. Otro golpe de estos a mí. Curación de esfuerzo de grupo. Lo puedo hacer. Vamos a curar al grupo. O la curo a ella. La voy a curar a ella. Mientras no empiece él, todos contentos. Bien. Ya nos hemos quedado sin sitio. Y esta mierda es la que te daba estrés. Estrés. No voy a estresar a nadie. Ya paso. Que sí, que es probable que esta vez no me saliera, ¿no? El estrés. Porque ya me ha salido una vez. Bueno, ¿sabes qué? Le voy a dar con este. Mira. Es asesino de bestias. No hay tantas bestias, así que... Vale. Lo he hecho porque si me daba estrés con este es el que va a desarmar las trampas. Pero vale. Batalla sin más. Aquí. Estoy preocupado, ¿eh? Quiero pasármela. Puede que aquí. 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 Haya... Los cacharros que me faltan. Pero... No lo sabemos. Solo sabemos que aquí tenemos una batalla. Eso sí que lo sabemos. Encima no se sorprenden. Ahora empezamos. Bueno. Es que dejes de estresar a la gente, tío. Es un cansino. Toma. Toma. 30 y 30. Pues estar sus quietos un rato, por favor. Tengo la sensación de que lo miro siempre. Pero es importante acostumbrarse a mirar esas cosas. Bueno. Con esta voy a pegarle a él. Oh, dime que se muere. Perfecto. Qué perfección. Vale. Solo es agotamiento. Pero este sí que... Este sí que me ha agotado ya. Está agotando, hijo mío. Tengo un cansino. Vale. Sigamos a por este. Que el daño no nos interesa. Que sí. Que tampoco nos interesa... A ver si lo matamos ya. Vale. Está morido. Qué pena. Bueno. 80%, 90%, 100%. Vamos a intentarlo. Bien. Hace algo de daño eso. Por eso lo he hecho. Hemos dejado el cerdito, que no me suele gustar porque... No me mola que me vaya infectando a la gente. Pero bueno. Ahora lo traemos aquí. Porque si se muere. Y le podemos dar con el cruzado, que es la idea. No tiene resistencia al stun. Así que... Vamos a aprovecharnos un poco de la situación. Perfecto. Que si lo mato ahora. Quería aprovecharme y curar a la gente. Es que son nueve de velocidad es mucha, ¿eh? Me arriesgo a que si fallo con este, la hemos liado. Pero... Pero hay que jugársela. Ya está. Ahora no me la puedo jugar más. Vamos a ir curando a gente. Bueno. Y llegó el momento, la verdad. Fallo. Es que me... Me lo olía. Uy. Qué suerte hemos tenido. Cuánto dinero, ¿no? Cuánto pases tú, aquí. Cuánto pases tú, aquí. Y que igual esto no me conviene. Pero yo tengo que hacerlo. Porque si está aquí... Vale, no es esto. Esto era gracioso. ¿Esto qué era? Esto necesito Holy Water. No, con Holy Water no haces nada. No, no me conviene. Tienes más posibilidad de encontrarte algo... Que te dé un kill positivo que un negativo, ¿vale? Eso que quede claro. Pero... Vamos a ver qué es esto de aquí. Pero aún así... No. Y esto tampoco. Es gran... Necesito un... Bandaje. Necesito un... Unas vendas. O nada. No sé si hacer esta batalla, ¿eh? Me quedan tres. Hemos empezado muy mal. Ahora está... Nos está yendo un poco mejor. Lo voy a hacer. Se tendrían que haber sorprendido. Eso me hubiera ayudado muchísimo. Necesito matar a alguna. Joder. Esa... Como diciendo... Toma. Por si te pensabas que me ibas a matar... Pues toma del frasco carrasco. Ese tampoco se va a morir, claramente. Y le pega a ella. Exactamente de la misma forma que al otro. Esta sí que la va a aturdir. Ah, pues no. Con este... Tengo que hacer esta. Le enseña el manual de instrucciones de cómo morirse... Y se mueren. Porque aprenden, claramente. Aprenden a morirse. Ya sé que va a resistir a un... Bueno, un 40... No es tanto. Venga. Hasta luego. Succeso tan claramente en la vista. ¿O es solo un truco de la luz? Bueno. No está mal. Una antorcha. Seguimos desarmando trampas. Tengo la esperanza de que esto haya servido para algo y me encuentre aquí un... Un coso para picar, pero... No ha sido así. Como sea justo esto... Pues sí, es esto. Ubicación de la misión. No creo que haya dos... Dos sitios donde usar la pala. Aquí y aquí, ¿no? Voy a seguir, ¿eh? No lo sabía que... Clicando justo encima me decía que era el objeto de la misión. Si no... Pues obviamente hubiera ido cuando... Cuando estaba cerca. Eso es... Un error de no saber. Yo a veces no hubiera ido a ver estas cosas de aquí porque ya ponía objeto interactivo. Libros. Vamos a ver... Manual de cómo leer. Antorcha, no. Antorcha te da estrés. Perdonad, ¿eh? ¿Soy yo o está lloviendo? ¡No! Eso, tú estrés a melos. Vale. A ver... No he tenido mucha resistencia a la hemorragia, a los stuns y demás. Así que... Bueno. Así que vamos a... Tratar de infectarlo y demás. Con esta le voy a pegar al cerdo. Que sí, que me los quieres estresar a todos. Que ya lo entendí. Sigue infectando. Sigue infectando. ¡No! ¡Joder! Nos va a pegar otro zarpazo. Aullido, ¿no? Nos estresa. Muy bien. Tenemos otra estresada. Por favor, por favor, por favor. Se ha puesto grosera. Va a decir... Palabrotas. He dicho que iba a por el cerdo con ella, pero creo que no se da la cuenta. Igual me he dado cuenta tarde, pero... Me da igual. Vamos a ir a saco a por este. ¿Por qué resiste si tienes un puñetero 40? ¿Por qué resiste si tienes un puñetero 40? Vértigo. ¿Quieres hemorragiarte ya? Pues no se hemorragia. A dos de vida. Me quita 10. Bueno, él hace lo que le da la gana. Ha querido matarlo, pues lo ha matado. ¿Estas criaturas no oscuras pueden ser sentidos? ¿Pueden ser batidos? Hmm. 500 monedas. Por 250. Realmente está la cosa... Muy peligrosa, eh. Lo está. Pero soy un valiente. Podría haber estado aquí. Botín. No, no me hace falta botín. Ya, exacto. No quiero una batalla. Bien. Estoy cagado ya. Objeto interactivo... No. Ubicación de la misión. Está ya al final. Bueno, si sobrevivimos a esa misión, podemos volver aquí y todos seremos muy felices. Yo andando ya, ¿sabes? 625. 625. He cogido tres palas. Igual me he pasado con las tres palas, ¿no? Esto no se puede juntar. No, van de tres en tres. Bueno. Pues vamos a... Cambiar dinero por dinero. ¡Hostia! Eso es muy malo. ¿Soy yo? ¿Me he perdido que había una batalla aquí? ¿O es que no lo ponía? Si me la he perdido yo, pues... Me merezco todo lo malo que me pase. Es que además, esta clase aquí en el laberinto era mala idea desde el principio. Se lo puedo stunear al cerdete y mucho es ya. Necesito la vida. No sé si esto os mete vida, os hace daño o qué. Pero bueno. Sé que este sí. Y los stunea. Eso es malo. Muy malo. Porque con esta tenía pensado curar. Vamos a por él. A ver qué hace. Vale, de momento no lo sabemos. Eso es bueno. Hay que intentarlo. Por lo menos, mira, le metemos dos de daño. Mejor que nada. En dos turnos está muerto. ¿Me la puedo jugar? Bueno. Jugarme la era curar, ¿vale? No eso. Eso era en plan más seguro. Vale, infecta simplemente. Joder. Menos mal. Este tío está muerto, ¿no? Bien. Vamos a pegarle al bicho. Que es muy feo. Con este debería ir a curarme. Porque mete bastante la hemorragia esa. O sea, la infección. Estoy yendo a tirar eso para curarla a ella. Sobre todo. Pero no hay potra. Es que tiene mucha evasión, ¿no? 9 de evasión. Bueno, ha resistido. Por lo menos le está tirando el vómito a este. Que hasta ahora resistió las mermas. Y eso siempre está bien. Este lo malo es que tiene mucha, mucha, mucha evasión. Se cambia de sitio. Bueno. Vamos a stunearle. Muy bien. Por favor, acierta una. No da ni una. No le voy a infectar. Pero dos de daño que se lleva. Venga, va. ¿Queréis que da una? Supongo que es por la fricción esta. La de grosero. A ver cuánta precisión nos quita. Es que no lo he mirado. Menos cinco. Claro. Normal. Bueno. Sed conscientes de lo peligroso que es esto. Entonces voy a tener que usar esto ya. y entramos con muy poca vida. Tengo que entrar usando la comida. Y si luego se me estresan, que se estresen. Pero ahora mismo... Necesito esa comida. Uf, menos mal. Vamos a intentar aprovecharlo. Ya sabemos que con ella no podemos... No podemos disparar. Solo se puede dedicar a curar al grupo. Así que son los demás los que tienen que hacer daño. Vale. Vamos a curar a este. No se deja curar. Vale. Pues curamos a este. Dime que te mueres. Dos puntos y tres de vida. Es que mi suerte es mi suerte. A ver. Por favor, no. Desesperado. Todo es malo. Todo es malo aquí. Más cosas. Más cosas. Y... Paranáico. Bueno, pues ya tenemos a todo el equipo estresado. Uf. Veo muy difícil que salga de esta batalla. Pero mucho. Dame un segundo. Vale. Perdonad los pequeños cortes. Estoy muy jodido, eh. Aquí tengo dos opciones. O cura a este señor. Porque es que si no se me va a morir. O stuneo a estos dos. Creo que no tengo... No tengo opción. No... No seas así, hombre. Pues nada. Se me va a morir, eh. Y si no me deja curarlo... Si no me deja curarlo va a ser mucho peor. Igual perdemos a dis más hoy. Me lo estoy pensando mucho, pero es que... Digo, si lo stuneo por lo menos... No tengo más opciones. Solo puedo pegar. Si curo... Si hago curación de grupo... Seis puntos de hemorragia. Es que... No es suficiente. Si no me deja curarle con este no... No puedo hacer nada. Tengo que hacer la curación de grupo. Porque así vuelve a entrar en las puertas de la muerte. Y no le afecta directamente. Déjame curarte, por favor. Bien. Me ha dejado. Así que si estresa lo que quieras... Debería curarle. Me va a costar mucho sacar este combate adelante, pero... No quiero que nadie muera. Tres de daño... Está bien. Si me deja ir curándole con el otro... Está bien. Él va a ser el que... Haga daño, iba a decir. Bueno. Vale. Me sirve. Vale. Más estrés. Ah, no. Bueno, ya de todo. Este hombre ya de todo. ¿Me dejas...? Estaba astoneado, por suerte. Me deja pegarle también, por suerte. Cuatro puntos está muerto. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Me sigue dejando curarle. Bien, bien, bien. Vamos a salir con vida, creo. Nos están hinchando a enfermedades. Pero vamos a salir con vida. ¿Qué es lo que me interesa ahora mismo? Perfecto. Este tío está muerto ya. Que si lo mataba con el daño... Este ahora no lo hubiera podido pegar... Al cerdo. Vale, dos. Solo dos de vida. ¡Fantástico! ¡Emblemas! Podría quitarme las palas, eh. Realmente no las necesito. O ciento setenta y cinco. Vale. Vamos a este. De hecho, voy a ir directo usando la pala. Espero no encontrarme ninguna... Batalla por el camino. No nos quedan antorchas. No nos queda nada. Ni comida, ni nada. Espero que no salte lo de la comida. Espero muchas cosas. Por suerte, todo esto está iluminado. Y la antorcha baja muy poco a poco. Por cierto. Por si las moscas. For if the flies. Igual hablo un poco antes de tiempo, pero diría que vamos a salir vivos de esta misión. O sea, vamos a salir con todos vivos. Que no parecía, eh. No parecía en absoluto. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Sí! Me voy pero tirado. ¡Tirando! Vamos. No me lo pienso dos segundos que aún me sale algo. Me han dado un logro. Retorcido y a punto de romperse. Pues sí. Básicamente. Es una buena forma de definirlo. Qué estrés de misión. Nunca mejor dicho. ¡Uf! Eso sí. Nos hemos llevado una cantidad interesante de cosas. Obviamente. Algo bueno debía tener. Alguna recompensa. Como veis. Mucho oro tampoco, eh. Pero. ¡Uf! Mirad. El nivel 4 ya, eh. Muchos de ellos. El probador de las ruinas. Muy bien. El tétano. Genial. Y nos dan ceguera histérica. Y daños por esfuerzo en Foresta. ¡Buah! Vaya misioncita, ¿no? Los residentes del lado occidental han expresado su alivio por la disminución del hedor nausebundo que emanaba de los antiguos acueductos. El grupo gana 33% de experiencia de determinación en el laberinto en la siguiente misión. Y el grupo gana 15% de daño en el laberinto. Si vamos al laberinto... ¡Oh, espérate! Dime que... Que estaba en el laberinto. ¡No! ¡Qué pena! Pues no creo que la use, eh. Así te lo digo. ¿Para qué quiero hacer esta misión? Yo lo que quiero es hacer esto... O esto. Mirad, eh. O sea, están... Que no pueden con su vida. Ahí me han puesto nervioso porque es que pensaba realmente... Digo, es que es muy difícil que uno no se me muera aquí y ahora. Por cierto, mira las enfermedades. Esta, bueno... Tétano. Este vértigo... E inquietudes. Tenia. Y ceguera histérica. Y este la peste negra. Toma. O sea, están... Estos cuatro están ahora mismo para rastre total. Me lo tengo que pensar muy fuerte, eh. Si me los quedo en el equipo, ¿no? Porque es mucho dinero a invertir en ellos. Si ahora los quiero salvar. Es que fijaos. A esta vale. A esta solo le tengo que quitar el tétano. A todos los tengo que... Eh... Poner a beber o a lo que sea. Aflajerarse a lo que les guste a ellos. A esta le tengo que quitar el tétano. Que no es tan importante. Esta quizá es la que más se libra. A esta le tengo que quitar el vértigo. Las inquietudes seguro. Las inquietudes se las tengo que quitar. Vamos a ir. Inquietudes seguro. Mil no es tan caro. Y Durville... La tenia estaría bien quitársela. A un compañero. Y a este la peste negra. Es que la peste negra se la tengo que quitar, sí o sí. Vale. A nosotros dos les vamos a poner... Mira, este puede beber. Y quiera, también puede beber. Celebrar que estáis vivos. Ya te digo. Porque es para celebrarlo. Venga, venga. Que esto ha sido muy hardcore. Pero me va a dar una de Leon. Que no me la van a dar. Y yo, que estoy obsesionado con que me den esa clase. Tenemos otro cruzado. El cruzado con la lanza tampoco está mal. Pero tiene que estar atrás. Ese es el problema. Que es que no me sirve. No me sirve porque tiene que estar atrás. Qué asco, de verdad. De verdad te lo di. Este pega solo alante. Bueno, en fin. Vamos a ir dejándolo por aquí. Que de momento llevamos un episodio bastante largo. Bueno, no lo sé exactamente porque he tenido que cortar y ya he perdido la noción del tiempo. Pero diría que sí. Así que una misión muy interesante. Espero que os haya gustado el episodio. Espero que estéis igual de contentos que yo. Porque no os ha muerto nadie. Y no seáis tan capullines o capullinas que queríais que en el fondo moriera alguien. Así que nada. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao.